Juega mucho mejor al fútbol, sabe a qué juega, tiene mejores futbolistas. Vélez es un descalabro. En la semana pude hablar, mirá, con el turco Asad y pude hablar con el turco Claudio Zahín. Dos tipos que me parece que en Vélez han hecho cosas interesantes. Tienen derecho para hablar con el fútbol. Y hablábamos de por qué Vélez llega a esto. Vélez no sabe a qué juega. Vélez ha comprado a algunos futbolistas valiosos que todos querrían tener como barcos y barcos va al banco. O sea, pasan cosas medio raras. Y algunos jugadores llegaron forzados. No tenía mucho dinero Vélez para poder traer jugadores. Buscó experiencia y a veces eso te puede costar porque no sabés cómo están los jugadores. Lo vi mal con San Lorenzo, lo vi mal con Racing. Y era difícil que reaccionara ayer justamente frente a Barriber. En la Copa Argentina fue eliminado rápido. Le costó con Esportivo Barraca de la primera. ¿Te acordás que venía teniendo muchos problemas Bacera? Sí, bueno. Y Bacera se fue, lógico, porque evidentemente su trabajo no estaba dando frutos. Llega Fanesi de manera como de emergencia. El técnico va a ser de Felipe. Felipe no había mucho por esperar de Vélez. Ahora yo lo que digo es 11 contra 11. No, no puede haber una expulsión. A los 8 minutos que desfigura totalmente un partido. Vamos a hablar de la situación de Cáceres. Se nota que en Vélez hay tensión. Que cada pelota se juega al límite. Y la reacción del paraguayo me parece que es equivocada sabiendo que Vélez no tiene mucho recambio. Que está con lo justo y le dio la oportunidad a Rapalini de hacer lo que dice. Bueno, lo que digo también es que si había diferencia cuando son 11 contra 10, la diferencia sea creciente. Pero vamos a ver qué opinás si todavía no lo viste. A ver si coincidís. Creo que Charo piensa como yo en lo que fue un gesto desmesurado de Cáceres, pero que de ninguna manera merecía la roja. Y yo lo que digo es, si está dispuesto a echar un futbolista que claramente desfigura un espectáculo, echar a un jugador a los 8 minutos, tenés que estar realmente convencido de que la falta merece la roja. Si no, no lo podés echar. Esto es lo que pasa entre D'Alessandro y Cáceres. Se calienta Cáceres porque D'Alessandro le va fuerte abajo. Y para mí se lo saca de encima de un empujón. Ahora, Rapalini, en un claro error de que no vio bien la jugada, hace gesto de qué? De codazo. Decime dónde está el codazo. Decime dónde está el codazo. No existe. Rapalini no hay codazo. No hay codazo. Bueno, River... ¿Era jugada de amarilla? Era jugada de amarilla. Era jugada de amarilla. Era jugada de amarilla. Bueno, después Aguerre, que no está pasando un buen momento, se equivoca. El remate, no te voy a decir que es muy liviano, pero tampoco es tan complicado. ¿Qué es que esto lo hizo Cristiano Ronaldo a Navas en el partido pasado? Sí, ¿cómo fue? Claro. Para el costado. O al pecho. O al pecho o para el costado. Bueno, Aguerre la deja ahí. Driuzzi, que está con el olfato realmente muy bien. Qué buena elección la de Gallardo, ¿no? Bueno, pero ojo que se la dio también obligado porque Mora volvió a jugar ayer después de mucho tiempo. Y tampoco lo tenía la ronda. Pero no anduvo con vueltas el muñeco. Fue y lo colocó. Mirá esto. A ver, mano de Driuzzi. El árbitro no la ve. Lo que sí ve... Esto mucho no lo podemos discutir. Él ve el contanto. Yo del contanto, te digo, la verdad no lo veo. Yo no veo el contanto. No, no podemos saber la intensidad del contanto tampoco. Esto sí es una ridiculez de Viola y de Rapalini, sobre todo de Viola. Dale, Viola. A ver, ¿qué hace durante la semana? ¿No ve fútbol? ¿No ve lo que pasa? ¿Cómo le vas a cobrar adelantamiento a un tipo que, cuando ves en todos los partidos, los arqueros que llegan hasta la mitad del área chica? Y acá es mínimo el modo en el que se adelanta el arquero. Entonces me da la sensación de que... Perjudicaron a Vélez. Pero claramente perjudicaron. Perjudicaron a Vélez. Pero además, Viola y Rapalini, digamos, deberían, en todo caso, si ellos tienen la razón, el hombre que maneja los árbitros, que me dijeron sigue siendo sí, o por lo menos sigue siendo el instructor, les debe decir, todos hagamos lo que hacen Rapalini y Viola. Claro. Todos. No puede... Porque si no vos... Los otros equipos, ¿qué hacen? ¿Entendés? Y acá ya no era partido. No, no era partido, por supuesto. Acá ya no era partido. Por supuesto, River está bien. Porque River encontró todos los espacios y... Y aparte era superior en el partido. Cuando iban 0 a 0, River tenía la pelota. Como lo planteaba Gallardo en la conferencia. Claro, lo que dijo Gallardo. Se notaba que... El gol estaba por llegar. El partido que cada uno... Pero bueno, es fútbol esto. Vos no sabés lo que puede pasar. Por supuesto. Bueno, Pavone, que volvió a la cancha de River después de lo que fue el 26 de junio de 2011, ¿no? No, no lo entiendo. ¿No entendés a Pavone o no entendés a la gente? No, a la gente. A la gente. Estuve en el Monumental esa tarde. ¿Pero qué querés? ¿Que lo aplaudan? Estaba ahí. Estaba en el plantel. Se la tuvo que comer. Sí, bueno. También tuvo responsabilidades. Acordate de lo que fue esa tarde. No le dieron un penal, ¿te acordás? A él no le dieron el penal. Está bien. ¿Y después qué hizo? Bueno. Ya estaba casi todo cocinado. Cuando le tocó patear a él, estaba todo terminado. No sé si estaba tan cocinado, ¿eh? Y así ese penal. Pero bueno. No, no hay manera de no recordar eso. Bueno. Victoria de River con polémica. Bueno, vamos con la polémica. Dale, vamos a verlas un poquito más en detalle. A ver este... Quiero ver la del penal. Dale. La del penal me parece que es la más... No el remate, sino la infracción que entiende que Rapalini hay justamente en esa jugada tan cerrada. Bueno, acá la calentura del paraguayo que ve que D'Alessandro le va duro y se lo saca de encima de un manotazo. Y para Rapalini, que estaba cerca de la jugada, esto es roja. Yo creo que no es roja de ninguna manera y marca... Poncio, mira, le hace, le marca a un jugador de Vélez que hay codazo. Sí, sí. No hay codazo. No, no hay codazo. No hay codazo. No hay codazo. Error de Rapalini que condiciona un partido que River empezaba a dominar. Bien. Esta es una de las polémicas que para nosotros marca el error del árbitro del partido. Te equivoco de color, Marcelo. Era la amarilla. Después viene esta instancia que para vos, Charo, puede ser penal. Sí. Está muy bien ubicado el árbitro. Muy bien ubicado, sí, sí. Muy bien ubicado el árbitro que cobra el penal. Él ve patada de Nasuti. Caire le dice, no fue. Dirussi quedó atendido. Y acá tenés una toma mucho más cercana. Dirussi se tira como si el contacto existiera, ¿no? Parece que lo toca, ¿no? Acá, ¿sabés por qué le voy a dar la derecha al árbitro? Porque está muy... Mirá, mirá dónde está Rapalini. Está en una posición perfecta para ver la acción. Bueno, y esto que ya hemos hablado y que tiene que ver con situación realmente insólita. Yo no podía creer que lo veo en línea levantar la... Después de ver los penales que estamos viendo todas las semanas en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano. Donde los arqueros casi está consolidado, legitimado, que mínimo un metro, metro y medio... Un paso y medio te da. Pero por lo menos. Por lo menos. Ahora, acá yo digo que es en línea. Porque si en línea siempre decimos, tienen que colaborar, tienen que involucrarse. En línea levanta la bandera. Básicamente lo que hace es medir el adelantamiento de los arqueros. Se supone que el árbitro le tiene que dar la derecha. Ahora, había pasado con Rapalini en esa misma cancha una situación parecida. Dale, vamos a verla. La revivimos. Vamos a verla. Ahí en línea le levanta. Acá, si lo comparás, me parece que el modo en el que se adelanta Benítez es bastante más notorio, ¿no? Sí, mucho más. Es alevoso. Mucho más. Esto es alevoso. Contra River en el mismo arco, Mora. Es que da dos pasos. Fíjate los saltitos que da Benítez. Lo que uno dice es... Tenemos que adoptar un criterio que sea similar. Porque si no, está generando una desigualdad notable. Y me parece que el penal de ayer, a la luz de cualquiera, sea sincha de River o del equipo que sea, se nota que se tomó una decisión que normalmente no se toma, ¿no? El último que vimos me parece que estuvo correcto, Rapalini. Abusó el arquero de Quilmes en dar esos dos pasos. ¿Querés ver algunos penales con criterios diferentes? Dale, dale, dale. Vamos a revisarlo, dale. Distintos penales. Este, por ejemplo. Libertadores 2004. Pobre Luchetti, no lo podía creer. Un sinvergüenza, ¿no? Sí, un sinvergüenza. La verdad, un sinvergüenza. No queda otra. Y después, bueno. Y le quería pegar a todos. A ver, más penales donde se han cobrado... Que el arquero se adelantó. Bueno, sí. Rogelio Seri. Sí. Se fue a otro arco. Este lo convalidaron. Lo convalidaron. ¿Vos viste lo que hizo? A ver, Caranta y Ortega. Y... Iba de nuevo, iba de nuevo. Está, se puede... A ver. Tac, tac, tac. Iba a llegar a la pelota primero Caranta y Ortega. Es cierto, es cierto. Después el gol del burrito. ¿Y esta? No, pero es claro. Pero ninguno... Esto es Mineiro-Olimpia en la final. Y es Víctor el arquero, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ninguna comparable con la de... Con la de ayer. Con la de ayer. No. Ninguna es comparable. No, no. Acá esto, mirá. A Bufarini y Barovero. Y el árbitro que le dice... Hay que patearlo en línea, en realidad. Le marca a Herrera que hay que patearlo de vuelta. Es mínimo del adelantamiento de Barovero. Mínimo, ¿eh? A ver si este se parece de ayer. A ver. A Lorenzo River. Y sí, ¿eh? Y sí. Sí. Mínimo. En la cancha te diría casi imperceptible. Casi imperceptible. Y después gol. Partido que... Además, clave porque San Lorenzo termina ganándolo 1 a 0, ¿eh?